¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hey Miguel! ¡Faster! ¡We'll be late! ¡Oh, woo! ¡Lobly day, isn't it? ¡Yes, it isn't! ¿Are you ready? ¡Oh, of course! ¡Let's go! ¡Oh, wait, wait! ¡I'm just wondering! ¡Where's my pocket bell? ¡Here! ¡Thank you! ¡Oh, there's battery! ¡Good, thank you! ¡Oh, wait, Sam! ¡We're forgetting something! ¡What? ¡Jesus Christ will be angry! ¡Oh! ¡Amen! ¡What shall we do with Buddha? ¡Paginom! ¡Paginom, Marin! ¡No, no, no! He's saying bad words! No, not bad words. He said, pang-inom. Not... Ito talaga si Billy Gibb visit. Gave money to the poor. Okay. Walang yan, parang tall gate, ha? Parang-parang. Huwag kayong kikilos! Taas sa mga kamay! Para doon ang awa. Wala kaming pera. Mga yapis lang po kami. You have the right to remain silent and just give me money. That's all I want. Oh, give me money. Walang yaka, Jopri. Tanayari muna naman kami. You want money, ha? Yes. That's all I want. Okay. I give you money. No, Sam! No! No, Sam! He's monthly. He's monthly. What monthly? Buang. No. I'm not monthly. I want money. Put it there, man. Put it there. Right there. Anak mo rin yan. Pigyan mo na. A million, thanks! Now I order you out of here. Just a minute! You cannot go until I tell you to. Okay. Okay? Now, go! Now! Go! Yo! Alright! Alright now! Yes! Come on down! Whoa! Good morning. Good morning. Good morning! Good morning! Good morning! Morning! Good morning! Good morning! Good morning! Hello everybody! Simon Miguel. Good morning. Hey! Heyistläng! Wizard out! Oh, friends! ¿Qué pasa si el polo de los dos? ¡Clas na clas! ¿De bien, Emilio? Sí, Charlie. ¿Qué pasa? Miguel, no hay problema con los pasos. ¿Por qué no hay que reciclase? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ti, tengo. Oh. ¿Ninulukan nyo ba kami? Ha? ¿Tendré? No, 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 no. ¡Tendré! ¡Tendré! ¡Bilar la mga horas! ¡Tendré! ¡Gagapang di kayo, saputinan! ¿Tendré? ¡Tendré! 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 ¿Buka que quiera que no se vuelva? ¡Hahahaha! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, excuse me, Romeo and Juliet. Excuse me. Takaling dapat. Ah, grap and corruption, excuse me, no? Hmm, hmm, hmm. 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 Ito ang dilig ko. Titibay niyo ding. Hmm, hmm. Unahin ko na itong malaki. Hmm. 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 Huh. Parin, Sam. Oh. Tulungan mo ko rito, ambigat eh. Ah. 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 respong siya? Uh. Sabihin siya ng bigat eh. Ah, ah. Ito ang bigat. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yes, Mang Tomas! Ikaw pag tinatawag ka, sasagot ka kagad, ha? Apo. Ito niya. Ano yung, Mang Tomas? Ano sa palagay mo? Kung paopero ko tong ilong ko? Huwag na ho, Mang Tomas! Ha? Huwag na ho! Bakit? Sa tingin ko, eh. Yang ilong nyo, aabutin ang mga limampung operasyon. Maski kailan ka, tarantado ka. Yung ulo mo, ang pabuksan mo. Sabi mo sa doktor, bagay ang utak mo, bulok na. Tarantado! Alis ka! Layas! Alis! Uy. Sorry, Miguel, ha? Nalangisantuloy sa lamin, no? Uh-huh. Okay ba? Don't mention it. Good afternoon, Mr. Tommy. Good! Mas buisitan dumating. Magandang araw, Mang Tomas. Sarge? Ano ho ba, Mamie Merienda? Sarado na kami! Hi, Mila, Lidya! Hi. Hoy, hindi nyo maaring merienda yung mga yan, mga anak ko yan. Babati lang ho. Babati na kung babati! Hi, Lidya! Hi, Sam! You look so lovely today! Thank you, Sam! Hello, Mila! You are as beautiful as in beautiful. Miguel, you're so kind! Ping, ping! My boy! Yes, Mang Tomas? Please kill these two. No, Mang Tomas. But why? That is very bad. Then, I'm going to kill you. Aray! Aray, aray, aray! Aray, aray, aray! Aray, aray! Aray, aray! Aray, aray! Aray, aray! Aray! Kayo, kung kakain kayo, kumain na kayo, huwag na kayo landi-landi pa! Yes, Mang Tomas! Ah, Ambrosia? Yes, Ma'am? Ah, can you please ask si Sam and Miguel kung anong order nila? Oho. Ah, Lydia, Mila, baka naman pwedeng kayo na mag-serve sa amin ni Miguel. Sorry, Sam, eh. Magagalit si Daddy, eh. Siyara pala? Bakit ba yung tatay niyo eh galit na galit sa aming dalawa? Eh, kasi kayo, eh. Lagi niyong nilulokong tatay. Oh, sino pa ba naman ang maglulokong, ha? Kundi tayo-tayo rin. Ano? Eh, 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 ah, ang ibig sabihin ng, ah, kumpare kong si Sam, eh, eh, yung pag-ibig naming niluluhog sa inyo, eh, walang halong kalokohan. Ay, second the emotion. Ayun. Ibigay niyo lang sa amin ang matatamis niyong oo. At ibigay namin sa inyo, ang walang hanggang kaligayahan. Anong order niyo, Sam? At ikaw naman, Ambrosia, bigyan mo kami ng kape. Okay. Okay. Ayun. Ayun namin dalawa. Uy, eh, eh. Ayun. Eh, eh. Tingnan mo temo. Uy. Arreko, arreko. Pasok na. Amin, tamo na. Ayun. One, two, three, four. Go Ninja Pizza, go! Go Ninja Pizza, go! Narito, narito, dalawang gwapo. Narito, narito. Si Michael. At si Angelo. Diyan! Narito, narito, dalawang loko. Narito, narito, dalawang gago. Naglarapas sila. Wala ka bang naamoy? Parang mabaho, eh. Eh, bakit naman hindi babaho dito? Eh, dyan na naman na pinarating sak ng basura nila. Eh, eh, sa labas, eh. Hi! Hi! Hello, Lydia. Hi. This pizza's for you. Thank you. At para sa'yo, mina ko? The same goes for you. The same. Thank you, ah. Narito na ang kapi nyo. Kapi! 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 No, derang! Palagi ko may kabag yung dalawang yan. Ambrosia! Excuse me! Can you give us two glasses of milk? Please! Hmm, tama. Yan ang bagay dyan. Gatas. Namagsilaki. Para magsilaki daw? Duwende. Akin niyang payat, tol. Akin niyang payat. Akin niyang payat. Kayo ba nanoloko? Ha? Ano nanoloko? Eh, kayo nga ito nang babasto sa amin, eh. Iyayabag nyo, eh. Kalan nyo naman mga class kayo. Hoy, para sabihin ko sa inyo, talagang mas class kami sa inyo. Bakit, ha? Kami, nagde-deliver kami ng pizza sa Corintian, White Plains, Green Meadows, Valley Better, at kung saan-saan pa, et cetera, et cetera, et cetera. Tama. Bakit? Class din naman kami, ah. Hoy, teka muna. Paano kayo naging class? Eh, mga basurero kayo. Corintian. Yo. White Plains. Green Meadows. Valley Verde. Et cetera, et cetera, et cetera din. Diyan kami nangongolekta ng mga basura. Walang yan. Basura. Antitindi nyo yan. Oh, 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 oh. Diyan nyo, ipinagmamalaki nyo pang nangongolekta kayo ng basura. You know, you are a throwaway child. Anong throwaway child? Throwaway child. You are collecting what the people are throwing. Ha 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo es lo que hacía? ¡Pumas! ¡Pumas! ¡Baba! ¡Gilicen! ¡Gilicen! ¡Gayos dos! ¡No hay que hacerle a mi problema! ¡No hay que hacerle a mi problema! ¡No hay que hacerle a mi problema! ¡Bien! ¡No hay que hacerle a mi escuela! ¡Pada si v 때문에! ¡Malilinti ka na kayo s'endo! ¡Toma! ¡Tando en! ¡Tando en! ¡Para mga basang sisiu! ¡H morir, Charlie! ¡Mga basangsuros! ¿Va? Ha 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 ha... Baka gusto nyo magparaos, ha? Ano? Papala kayo? Pulag na, pus kay Porma! Hepepepe, teka, teka. Ano, get it to Rana? Ano yung dala mo? Canimbaboy, ho? Canimbaboy? Baka naglalabas ka ng epectos dito, ha? Hindi ho, Ma'am Blaki. Canimbaboy talaga aton dalako. Ma'am Blaki? Oh. Gusto nyo, eh, imbestigahan natin kung talagang canimbaboy ang laman yan. Ba dapat? Ako, la seguridad. Tengo que saber todo lo que se estábamos aquí. Eso es correcto. Assume, vamos a investigar. Miguel. Calimbaboy. ¿Dónde está maligno? ¿Quién? Calimbaboy. ¿Quién? 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 Okay lang, Ben. Pero sa susunod, ayok kong malelate ka. Oh, oh. Huw, anting gawin. Alam mo na kung saan nadali niyan. Bien, ¿qué es esto? Ben, ¿no? ¿Dónde lo dije? ¿Dónde lo preguntar? Sabes que... ¿Tol, ¿estas que le daño a Ben con el señor Pelegis? No, no, no. ¿Qué es lo que yo? ¿Hello? Yes. Speaking. Good. Good. Okay. Pandam. Contacte ng Pilegis Brothers at sabi ang parating ng cargo. Thank you. So I'm giving the orders of my hair, you don't want to get sex, so fair. Hi, Belle. Hi, April. Hi. Si Pilegis. Nasa loob. Siya nga ba? Yes. Hi, Jack. Hi. Sorry, ah. Na-distract ako, eh. Ah. Excuse me. Hi, Belle. Hi, Ben. Sorry, ah. Medyo na-lait ako, eh. Buti alam mong na-lait ka na naman, Ben. Alam mo, Ben? Komendado ko na lang ng udol ko, eh. O hindi, patagal na ganyan dinahidbol. Tol, tol. Relax lang. Ben, upo ka. Salamat. Pakete. Ay, ito nga pala. Ah, ano nga pala gusto mo inumin? Scotch? Brandy? Huwag nga. Ano mo naman, eh. Ako'y contento na dito sa dalawang to, eh. Hindi ka pa nananawa? Ang gantong uri nun, Jicks. Never! Okay. Next time, Ben. Salamat. Oh. In the meantime, eh, di... Akin na muna itong dalawang to. Hmm. Well, girls? Ha, 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 ha. Ba-ba am basura, halaba ba. Glorio garbage, we'll collect it. Glorio garbage, and we'll get it. Glorio garbage, we'll collect it. Glorio garbage, and we'll get it. Glorio basura, at malawit. Kami am bahala, namadlik pit. Throw you trash, you have the right. I'll have a slam, you every night. And every day, and every time. Especially kung Christmas time. My name is Sam, in yung lingkod. Just wait for me, darling, sa neighborhood. Glorio garbage, we'll collect it. Glorio garbage, and we'll get it. Glorio garbage, we'll collect it. Glorio garbage, and we'll get it. Glorio basura, at malawit. Kami am bahala, namadlik pit. Pinay lamang, si Bramigil. And bad boy Sam, is my partner. Ang samdiay, short for handsome. Ang bad boy ay, short sakwan. At kung gusto ninyong malaman, God smell boy, ang pinagbulan. Glorio garbage, we'll collect it. Glorio garbage, and we'll get it. Glorio garbage, we'll collect it. Glorio garbage, and we'll get it. Glorio basura, at malawit. Kami ang bakalan, namadlik pit. Woo! Kami mga basura boys, every star making you enjoy. Sa Red Miguel, everywhere. Toto at San Lorenzo, fair. Sa Red Miguel, yes at link. Baba ang basura, halap, papat. Ay! Mr. Basurero! Stop! Stop! Help! Tulungan niyo ko, help! Please stop! Come on, tulungan niyo ko, please! Sige na po, please naman, help me. Pakihakot naman yung mga basura ko. Luning Ning, ilang beses ba namin sasabihin sa'yo? Hindi namin to ruta. Maghintay ka ng iba, nag-shortcut lang naman kami. Sige na naman mga pogi, please, oh. Mga lumang kahoy lang naman yun, eh. Magtatayo ka sa kami ng bagong carnival. Sige na, please, oh. Luning Ning, your basura is not our ruta, okay? Ay, Diyos ko, please naman, oh. Look for the sake of me. Ito pa, oh. It's all yours, tunggah hakuti mga basurako. Luning Ning, your basura no problema. Oh, really? Come on down, darling. Follow me. Come on down. Please, here. One, two, here. Here is my basura. This is easy. Easy. Okay. Easy. Okay, easy. Come on. Easy. Okay. Easy. Easy. Okay, easy. Okay, easy. It's a snake. Easy. Hey, easy. Easy. Dahan-dahan ang parang. Easy. Easy. Ay, hey. Easy... Ah! ¡Muy bien! ¡Dios, ¿por qué están malas? ¡Muy bien! 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 ¿Cómo? ¡Muy bien! ¿Por qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo, Daddy niyo? Pumunta sa Binyagan. Kasama ni Ping-Ping eh. Sigurado pag-uwi nun eh. Lasing na naman yun. Ganun naman pala eh. Wala palang tatay niyo eh. Laro muna tayong bahay-bahay. Ay! Kaya talaga, puro kayong biro. Tomoto. Kaya, table ka muna. Pero sobrang ginawa nyo sa kanila. Sinag-saan yung motorcyclo nila. Eh kasalanan naman nila mila yun eh. En la gente, los llevaron a la casa de la truck No nos dañen porque el truck es más allá de la truck Esa es una pena Pero cuállos, estápillado por la tracón ¿O? Sí ¿Qué es lo que nos traba? ¿Hotpan de sal? ¿Hindi evening? From pizza pie to tina pie. Good evening, ladies. Hi, Lydia. Hi. Hi, pandesal. For your midnight snack. Thank you. Thank you. ¿Por qué nos quedan? Day off casi namin ngayon. Pandesal, day off. Nagsasara na pala ang bakery ngayon. 25th anniversary kasi ng bakery na yung tatrabaho namin. It's our holiday. Ang ganun ba? Eh, saan narutan nyo ngayon? Doon pa rin ba sa Corinthian? White Plains? Green Meadows? Valley Verde? O doon na lang sa etc. etc.? Hey. Kayong dalawa, sobrad na kayo ah. Bakakala nyo nalimutan na namin yung ginawa niyong pagdurog sa mga sasakyan namin. Hindi naman uulit yun. Kaya kapag may umulit, nagdurugin ang sinasakyan namin. Malinaw sa injon yan ah. Papatayin namin. Papatayin namin, erap! Ay! Swinap! Gamla agad po na tayo! Ay! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Fuera, eso! ¿Quién está? ¡Fuera! ¿Ben? ¿Puedo si Assemblyman? Greer, ¿puedo ir a la mañana? Ah, porque tengo que ir a la mañana. ¿Por qué me abandonó? Después de todo lo que sucedió, no me preguntó. Y, ¿por qué? 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 Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Ben. Me dejó. ¿Talaga, Claire? ¿Puntis ka? O, Ben. Patawarin nalang ako ng Diyos kung ipalalaglag ko itong bata kung hindi mo tutuparin ang pangako mo sakin. Ah, ah, hindi. Wah, eh, tuloy. Tuloy. Gagawa ako ng paraan. I promise. Sawa na ako sa promise mo. Sa pangako mo. Gawin mo. Oo, Claire. Gagawin ko. Kung kinakailangan, kahit Central Bank, wawas aking ko. Kailangan makaganti tayo kay Sam at Miguel. Dapat lang, Charlie. Pagdating ng araw, ay wawas aking ko pag bumuka ng dalawang yon. Uy, wala ako. Wala, wala, Breno. Wala, Breno. Wala, Breno. Wala, Breno. Wala, Breno. Wala. 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 ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Quién lo que hacía? Sabía que los dos son los bucitos en mi vida. Mam Ben, no hay un pleno. ¿No hay un pleno? ¿No hay un pleno? ¡Muy bien! Si es así, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué te daño? ¿Qué te daño? ¿Qué te daño? ¿Qué te daño? ¿Aquí mismo? ¿Para que los dos matanje de aquí? De manera así... ¡Muy bien! ¡Shut up! ¡No te daño de eso con la cabeza! ¿Cómoったos? ¡Sabid! ¡Esta! ¡Cumbión! ¡Muy bien! Seguen. Yo soy el mal atentado para que nuestros hijos a la ciudad. Para que se estupida de aquí. ¡Muy bien! Mami ven. ¿Cómo? ¿Qué dios? Cuando se miden, tenemos aquí. ¿Qué dios? ¿Cómo? ¡Una, unahí a que ta! ¡Tom! 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 ¡Oy! ¡Wakamos a nadie! ¡Ditora! ¡Lumayas a mí! Tom, ¡Tom! 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 ¡Tom!! ¡Tara no, te comé na! Ven. ¡Tatandaan mo. Papatayin kita. Tandaan mo, papatayin ka niya. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin ka niya. Ay, volito. Ven, ¿estás bien? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué? ¡Hemos matado a ellos! Por lo menos, me aseguro de mi bebé, ¿verdad? ¿Estás bien? ¡Hemoslo bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Cómo se estáis en la cara de los dos? ¿Por qué nos estáis en la cara de los dos? ¡Hemoslo bien! ¡Hemoslo bien! ¡Gaganti a los dos! ¿Qué es lo que estáis? ¿Tienes problemas? ¡Hemoslo bien! ¡Hemos problemas! ¡Hemoslo bien! ¡Hemoslo bien! ¡Vamos! ¡Hemoslo bien! 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 Oh. Oh. Ito. Ito. Ito ha sagot sa problema namin ni Claire. Wala pa si Ben. Wala pa, boy. ¿Qué es lo que pasa, Tol? Me parece que me gustó el hombre. Tol, no me importan. ¿Por qué me gustó? ¿Cómo te lo pones? ¿Cómo? No, 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 no. Vamos a ver si el hombre. Tawad a ti, Rosa. Hello? Bing. ¿Aha? No, 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 no. No, 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 no. Hagi-lapin niyo si Ben Gilagid. Aha. Kailangan mabawi ang kargo. Kung hindi, alam niyo na ang mangyayari. Yes, boss. Sige ha. Okay. Bong, dali. Sakay. Anong nangyari? Hayop na si Ben. Hindi dumating. Sabit. Mga gunggong, mga inutil. May sakit! Johnny! Kuha niyo ako lang dyan, eh! She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 No, 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 no. Pagpasok kaya tayo? Pabila ka naman siya mo. Natural. Nangyayari naman talaga yan, pare ko eh. Ang mabuti pa. Ang gawin natin. Pumasok tayo ng maaga para hindi natin abutan si Ben. Okay? Okay. Oo, kain lang. Nasaan? Kumain nalang mamin tanghal eh. Good morning, Mr. Blackie. Ba, milagro ha. Aagan niyo ngayon. We have a saying, Mr. Blackie. The early black bird catches the early black worm. Ba't namang may black pa? Pwede namang bird at saka worm lang ha. Eh, gusto namin may black eh. Come on, don't block the driveway. Excuse me. Ang ulul. Oh, kita mo na? Di naunaan natin si Ben. Oh. Nasaan na kaya yun? Eh, waw ko. Baka nasa kasana. Na? Eh, eh, eh. Oh, nito pali si Ben. Ah, umano. Bia! Eh, 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 eh. Ben! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedo? No. No, no, no. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque... ...pues... Bien, bien. No explanación. ¿Qué haces? ¿Quién se está matando de la piscina del pecado? ¿Qué es el piscina del pecado? ¿Tropec? ¿No se está matando del pecado? Ok, es un tráfico con un cajón y un bol dentro. Y cuando lo ponen en tu boca, y suena como este. Es un tráfico. Voy a mostrarles lo que es un tráfico. Ok, es un tráfico. ¿Entendiste? Ok, no. Yes, sir. Ok, sir. ¡Vidis Nasdaño! ¡Vamos! ¡Vamos! Te lín ... Yo te guion treats. ¡Vamos! 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 L dunk, tu l dunk. ¡Vas! ver, luis, zame ya, zame ya, zame ya, zame ya, zame ya, zame ya. Zame ya, zame ya, zame ya, zame ya, zame ya, zame ya, zame ya. Zame ya, zame ya, zame ya. Ah! Ray ko oray! Mahalagyan, ¿verdad? Pumalika mula, y tola ko'yelfa, ay. ¿Estás ahí? ¡Uy, hulo! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Esto no! ¡Oh, se lo vimos! ¡No apútenlo nada! ¡Apírtalo aquí! ¡Voy, se lo vimos! ¡Ah! ¡Inipit mo! ¡Oh, ya no, güey! ¡Telé, mo! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Nasapit, nasapit! ¡Ah! 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 ¡Walang kikilos! ¡Taas sa mga kamay! You're under arrest again. You have the right to remain silent and just give me money. ¡Ay, ahhh! ¡Eh, ¡ah! ¡Sabí kuna, iso na na ngagayop na to' ¡Compáan! ¡Púriar deeeer! ¡Ah, zob, zob...! ¡S כי principle! ¡ Generation polen! ¡Ha! ¡ ongoing! ¡M assistēly! Es que eres precision! ¡ bit Dao pe préstato, E 근데 no lo descubro! ¡Eh eh! ¡Tres para el móvil! ¿Vale? ¿Ah? Ah, ¿por qué, de ahí? ¡Ah! ¡Tenkyú! 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 ¿No? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es? ¡Me dañe! ¡Me dañe! ¡Me dañe! ¡Ay! ¿Tú no sabes que está quedando con Ben? ¿Ah? Sí, 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 sí. ¡Ahí, ya! Ahí, ya! ¡Ahí! ¡Ahí, sí! Ahí está quedando con Ben. ¡Ahí! ¡Ahí, ya! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí! ¿Puede no ir para el Jenna? ¿Puede no ir para el baño de alguien? No, 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 no. Eh, nakikita yung kotse niya diyan sa main intersection at may nangyari daw habulan. Eh, baka napada ako rito. Hindi ko nalalaman, ah. Kaya nga natin iniimbisigan, eh. Ha? Eh, baka... baka hula sa kasahan. O baka umiubo. Baka may sakit. O baka lahulalasing. O baka nalasing. Baka nagtanan. O baka nagtanan, tama. Ayon sa dalawang ito, kayo, lalo na ikaw, Sam, ang naka-away ni Ben, nung mawala siya noong gabi. Hindi lang kayo naging tugma sa description ng mga taong humabol kay Ben sa intersection. Gayunpaman, mga suspect pa rin kayo. Kung makakakuha kayo ng lead, pwede niyo akong tawagan sa opisina. Kahit na sinu sa amin, dalawa. Ah, ah, sir. Kami ho, walang tiwala sa dalawang pagmumukha ka yan. Oo nga ho. Kaya nga ho, talagang wala kaming tiwala sa dalawang yan, eh. Ah, excuse na ho kami. Ha? O sige, dismiss na kayo. Dismiss na. Sige, ah. Excuse me. Ah! 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 Hmm? O? Bakit mukhang malungkot kayo para kayong may problema? Oo, sabihin niyo sa amin. Baka makatulong kami. Medyo personal, eh. Yung problema nga namin sa inyo, hindi pa namin nalulutas, eh. Bakit hindi niyo subukan? Hindi niyo pa nga kami sinasagot, eh. Magsusubukan na tayo. Hmm? Hmm? Puro kalokohan talaga kayo. Hindi nga. Ano ba talaga? Hindi. Ganito, eh. Nasasabit kami sa isang kaso na wala naman kaming kinalaman, eh. Eh, wala naman pala kayong kinalaman, eh. Anong kinatatakot ninyo? Oo. Oo nga, no. Ba't ba tayo natatakot, eh? Wala naman tayo kinalaman. Oo nga, no. Yeah, guys. Cheer up. Don't let this bother you. Have fun. Yeah? Have fun. Let's play house-house. Wala nga ka. In-English mo lang yun, eh. House-house. Bahay-bahayan din yun, eh. Anong bahay-bahayan? Katay-katayan. Gusto nyo? Uwi na ho kami sa mga bahay-bahay namin. Mataragtadong to. Okay, yung dalawa. Ano ginagawa nyo? Panig sa taas. Ting-ting! Ano nangyari sa ulo mo? Yan ba uso ngayon? Ewan ko sa inyo. Kayo nagpa-uso niyan, eh. Oo. Tom. Tom. Miguel. Vela yun mal muna sa yo. Karo wangko pa na ma nga yun eh. Pihukta taku wang ba yun joko. Hmm? Tom. No, haza nga yo. Tom. Miguel. Yuuuul. ¡Huuuul! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hazla, abuelo! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Billy Dean! What are you doing here? You're trespassing. Who's this? Yo, pre. Chiam visita Nisam and Miguel. You want to make a fool out of me, huh? I will interrogate him. Kukuha ng pulutan at mag-iinuman tayo. Ayos? Go! Falling bottles, huh? Okay, interrogation time. Give me your name, address, section, and home partner. Hey, come on. Hey, louder. Come on. Come on, hey. I cannot hear you. Dabre. I can't hear you. Hey, I cannot hear you. I can't hear you. Dabre. You can hear the people. Come on. Come on. I cannot hear you. I cannot hear you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Sorre! ¡Sorre para... ¡Nie! ¡Sorre para... ¡Sorre, por favor! ¡Uy! 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 ¡Así! ¡Vale, vuelvo a no! ¿Eso? ¡O cualquier cosa que quientan! ¿Eso pasó? ¡Oh! ¡Haz! ¡Para dónde? ¡Buen ¡Azú, taousa! ¡Adiós! ¡Dito que lo daban! ¡Para! ¡Eso! ¡Han debo hacerlo! ¡Para! ¡Han debo hacerlo! ¡Mataas! ¡Gadito la verdad! ¡Mataas! 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 ¡Ey, poca tirula! Eh, hindi kasi nagigingat, eh. ¿Para no magigingat? Eh, tirula, huajo. This is the police. Walang tiquilos. Ipabaang manobarel. You are under arrest. You have the right to remain silent. And anything you say will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you. Help. I need somebody, help. Not just anybody, help. Oh, please, please. Oh, please. Ben, don't be afraid. Ben, don't be afraid. It's the most important thing. Help. Oh, please. Sino pa ang tutulang sa akin? Ayaw ka bigil. Ah! Ah! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Tingha, tinga! Magpahinga muna tayo. Ang puso mo. Ah, 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 ah. Mga hey, ¿no? Papatayin tayo talaga. Eto, etong Benato may kasalanan eh. Samang pusyo mo. Kung di nampatay to, papatayin ko li. Oh, sam, ang pusyo mo! Sigurado ako, yung alawang gago na yon, Hay que saber sobre la muerte de Ben. ¿Y qué es? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos de la vida? ¿Por qué? ¡Aquí! 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 Lo que necesitamos saber es que la gente de los dos gonggonges de los dos gonggonges. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos conocemos? ¿Aquí? ¡Aquí! No, no. ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¿Puedes ver si Sam y Miguel? ¿Ano? ¿Puedes ver si no están aquí? ¡Mabuti nga ya! ¡Wala yung dalawang storbo rito! ¡Para más solo naman namin! ¡Kayo talaga! O nga pala, ¿a qué trabajan? ¿Ana niyo nga? ¿Ana niyo nga? ¿Ana niyo nga? ¿Ana niyo nga? Ligaw kayo ng ligaw eh. Wala naman pala kayong trabaho. Owe, pambihira eh. No, may trabaho kami. Nandiligaw kami sa inyo. Hindi niyo kami pinapansin. Owe, disibukan naman namin na wala kami yung trabaho. Baka sakasakaling maging attractive kami sa inyo. Tama, tama. Okay talaga to. Owe, mayroon ba kayong San Miguel dito? Mayroon, boss. Komplito kami rito. Gold Eagle, Grande, San Miguel, tsaka Miguelito. Ay, narantado ka ba? Tiyo, ping-ping ang pangalang ko. Niloloko mo ba kami? Hindi yun! Ay! Ano yan? Ano yung? Baril. Tarantado ka. May mga bisita tayo, mga pulis. Hindi mo sinasabi. Hindi mo ginagalang. Kapasensya na kayo sa kanya. Ano ang kailangan nila? Kakain ba sila o inom? Hindi, may hinahanap lang kaming tao. Ah, may hinahanap kayo. Sino hinahanap nila? Si San Miguel. Si San Miguel. Pihadong may sabit na naman yan. Okay. Pero madalas dito yan. Ngayon, hindi na. Pero oras na nagawin sila dito. Ipagbibigay lang ko sa inyo. Okay. Eto ang tarjeta namin. Kontaktin nyo kami kagad. Kapag nakita nyo ang dalawang yan. At may reward dyan. Okay. Ah, boss boss boss. Sanda na nila. Sanda na nila. Reward. Eh, ah. Eh, kung pwede ho eh, bigyan nyo na lang kami ng mga ganyan. Bakit? Kilala nyo rin ba si San Miguel? Hmm. Hindi lang ho namin kakilala. Kaway pa namin yan. Hinahanting din nga namin yung dalawang yan eh. Ganun ba? Okay to. Okay. Okay. Hi, beautiful. Parin. Ganta, no? Kamukha ni Tina Bonabee. Hindi. Mas kamukha ni Connie Reyes eh. Pero pating. Sayang. Sayang. Mese watane. Likana. Tawagan kayo natin to. Tawagan kayo natin to. Sino sila? Sino sila? Sabihin mo. Mga kaklase niya sa Dombosko. Ah. Ah. Saints ko pala. Saints ko Dombosko pareho kasi. Anong pangalan sasabihin ko? Ah. Sabihin mo si Mr. and Mrs. Bush. Eh. Bush? Sandali lang ho. Ate? Hmm? May naghahanap po sa inyo. Mga classmates niyo raw ho. Tag-a-saints ko. Hmm? Halika. Yes? 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 Yes! Okay. Hey, may heng. Nangyaya yun Telewangago. Puh. Pede tayo magusap salop la kusina? Hmm. Eszi, Sam. Eto. Eto. Sam. Somewhere. Over the rainbow. Way. Up. High. ¡Hai! 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 Tuwaldo a la vez, porque nos vimos los niños de los saints. ¡Hai! ¡Ah! ¡Suscríbete a la CR! ¡Hai! 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 ¿Nasamahan si Eric, kasama yung Shota? O nga, nataka-taka. Ano? Luda ako doon, pal. Eh, teka, bakit kayo naka-disguise? Eto nga yung sinasabi namin sa inyong problema namin, eh. Kailangan namin ng tulong nyo, Mila, Lydia. Anong gagawin natin? Hai ya! Kailangan namin sa'yo, eh. Kailangan namin! Kailangan namin! ¿Quién lo que te mandó a la carrera de Tomás? ¿Por qué? Porque... O, sí, ok. O, sí, bye. Bong, contacto con la señora Rosa. Y te dirá que mañana, que mañana hay que ir a ver si Ben. ¿Sigurado a ver si bien, Tol? ¿Sigurado si bien cuando nos vamos a ver? Yo estoy seguro. No nos vamos a decir. ¿Qué es? ¿Está bien? Están bien bien si nos vamos a ver si nos vamos ayer. No, es verdad. Si, pero no. Pero no, 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 no. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Ay, ang alam niya, kasama namin mga klase namin sa Saint Scholastica. Hahaha. Si Mr. and Mrs. Bush. Hahaha. Oh, eto na pala si Richard Nixon, eh. Ang dami naman. Too much. Ryan, gusto niyo bilhin pa natin itong restoran nato, eh. Tami yata namin diamonds. Diamonds? Ang ibig sabihin ni Parang Sam, eh, ah, ah, para sa amin. You are like diamond, you. Precious and few. Ayaw. Sweet naman. Linisin mo maayos. Oh, Mang Tomas. Mang Tomas, akin ka nakatingin. Diyan ka tumingin, linis yung mahike. Hmm, Mang Tomas. Oh. Tampago. Tampago. Tampago kayo. Ah, meron ko kasi kami mga taong kausap dito, eh. Mang Tomas, eto na yung tea niyo. Ah, nalaman si Richard. Ah, tuloy, tuloy, tuloy. Sige. Tuloy, tuloy, sige. Ah, Mang Tomas, saan mo ay lalagay itong mga basura? Ah, ha? Ah, ha? Hmm, hmm. Hmm. Sabah, surahan! Apa, apa. Hmm. Hmm. Eh... Napakadungo. Mang Tomas, sila may lartlidya ho. Andiyan ho ba sila? Ah, wala. Sumama dun sa mga kaklaseng nila. Umalis? Umalis? Oo, umalis. Ah! Nasan? Ah? Umalis lang mo sa nalim, boss, pero babalik din. Boss, magkape mula kayo. Oo. Eh, titibla ko mula kayo. Oo. Eh, hindi kape ang kailangan namin. Si Sam at si Miguel. Tol. Mukhang niloloko tayo nitong dalawang to, ah. Eh, hindi! Eh, hindi! Hindi, hindi! Kami ko magluloko. Oo. Eh... Ito! Tarantado ka, bakit ka nanonuro? Si Mantumasa magpapatunay sa inyo, nakasama ng dalawang pamangki niya, si Sam at Miguel. Ah, ewan ko! Wala, wala, wala akong alam! Hoy! Hindi ba't sinabi mo sa amin na kapag nakita mo yung dalawa, sasabihin mo? Hindi ko naman nakikita. Aray naku! Masakit! Bakit pinadate mo parang sa dalawang pamangki niya? Hindi mo kayo pinadadaday ito, hindi ko nga kilala yung dalawang yun eh. Kaya patay ko na magkibintang sa kagaguhan nyo. Tol! Mukhang pinagluloko tayo ng mga ungas na to, ah. Mabuti pa kaya eh... Sige! Ayaw niyong sumama! Ayaw niyong sumama! Ayaw niyong sumama! Sama na kutupan ninyong mamatay eh! Sumama na kayo! Sige tayo! Pinatatayo na kayo! Para kayong di mga Tagalog! You style up! Sige tayo! Sige! 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 Bilis! Ay! Sa likod kayo! Ikaw sumumpa! Sampa! Ay! Ibilisan mo! Ah! Arang-arang! Arang-arang! Bing-teng! Sabates mo may mina! Oh! Pati ba ako? Wala ang pakilaman nyo! Bing-teng! Bing-teng! Bung tumas! Bung tumas! Mmm! Sarap! Miguel, te hablar. Ah... Ah... Nisipo apenas. Palagay ko, hindi nisipo ni Paring Sam. Eh, baka hindi na maulit dito. Kaya, Mila. Sasabihin ko na sa'yo. Italy. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? I trust and love you. ¡Luma! ¿Vale a lo que más? ¡Bago! ¡Mainit-init! ¡Lahar! ¡Oh! ¡Mainit na mainit! ¿O anong lahar? ¡Lahar! Love and have a reason. ¡Lahar! ¡Oy! ¡Ako naman! ¡Gitka, ¿no? ¿Wala ka bang sasabihin sa akin? ¡Ano! ¡Lidya! ¡Japan! ¡Japan! ¿Bakit naman Japan? ¡Luma-luma na yan! ¡Just always pray at night! ¡Bago! ¡Ayaw mong Japan, ah! ¡Ok! ¡Lidya! ¡Japayuki! ¡Aho! ¡Anong Japayuki? ¡Japayuki! ¡Just always promise about your Uki! ¡Japayuki! ¡Aho! 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 ¡Hadi ko lang makompleto! ¡Nahirapan ako! ¡Sige na! ¡Kompletuan mo na! ¡For me! Ok, ok, ok. ¡Japayuki! ¡Yan! ¡Japayuki! 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 ¡Nila! ¡You are Pinatubo! ¡Pinatubo! 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 ¡You are presentable! ¡Incomparable! ¡Noticeable! ¡Adorable! ¡Terminator! ¡Ah! Sorry! Sorry, nadalala na ako. Terminator. Ok. Thoughtful. Unforgettable. Beautiful. Overall. Ano? Overall mo ako? Hindi naman yun na sinabi ko eh. Sabi ko, overall. Sa kalahatan. Anong overhaul? Hindi ka nakalangan overhaul eh. K1 condition. Brand new pa. Unless slightly used. Uy, ako naman. O, nahingit ka na naman. Ayoko yung mga bansa-bansa. Gusto ko yung masarap pakinggan. Ok. Masarap. Ah, Lydia. Tapsilog. Sarap yan. O, sige. Masarap yan. Tapsilog. Tapat ako para sa iyo lagi o giliw. Tapsilog. Sarap. Miguel. C.R. C.R. Can't resist. Uy. Asan ang C.R.? Gusto ko pumunta sa C.R. Ay, bati natalang mo. Hala ko kung ano. Doon, doon. Sa kaliba. Excuse me ah. Sama mo ko. C.R. pala oh. Miguel. Hmm. Pati ba naman ako papatulan mo? Okay, per. Makiloko nga ako. BMW. Ano? Bayaran mong waiter. Wala ko rito. Meron ko ba dyan? Aligo! Dahan-dahan naman! Bira! Ano ba? Sige tayo! Sige. Tayo! Sira yan. Sino ang mga ito? Saan naroon si Ben? Senyor! Sila ho ang makapagtuturo kung nasan si Sam at Miguel. Sino si Sam at Miguel? Sila ho ang kasama ni Ben. Eh, sino ba yung Ben na sinasabing ninyo? Kanina pa kayo, Ben! Ang Ben! Oo! Wala kaming kakilala, Ben! Saka ba diba ka pa sinama dito? Wala kaming alam dyan! Tsaka pakawalan nyo kami kung ayaw nyo ng gulo! Opo! Ako man yung naguguluhan din sa inyo. Bart! Katapusan nyo ninyo! Kung gusto nyo pang makitang buhay ang tatlong dinukot namin, tumawag kayo sa telephone number 781979. La Rosa. Ito lang ba iniwan? Opo. Yan lang ang inabot. Tawagan natin. Hello? Hello? Ano dyan ba si La Rosa? Sino to? Si Sam. Sandali lang. Senyor. Si Sam daw ho. Si Sam! Si Sam! Si Sam! Hello? Kayo ba si Mr. La Rosa? Oo. Si Sam ito. Saan naroon si Ben? Nandito. Si Mantuma. Saan-saan? O yung tatlo narito. Si Sam! Sam! Opo! 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 Kung gusto pa ninyong makitang buhay ang tatlong ito, bigay nyo sa amin si Ben. Okay kami. Pero kami ipipili ng lugar. At kung ano oras. Saan? Sandali. Tandaw natin gusto makipakita. Kailangan mautak tayo eh. Kailangan sa lugar na maraming tao, maraming bata, para hindi ganong makaisip ng kalokohan yung mga bubong na yun eh. Sa Amusement Center. Sa Gotesco. Sa Kaloocan. Bukas. Hello? Sa Amusement Center. Sa Gotesco, Kaloocan. Bukas ang umaga, alas tres ng hapon. Amusement Center. Call. O anong sabi? Call daw. Pambihiraw. Tatawag tayo ulit. Hindi eh. Ibig sabihin ng call. Okay na yun. Nakaset na. Gago talaga ito. Gago talaga. Pero sandali lang. Huwag na kayo umiyak. Kailangan lang yung maging magulang tayo. Maging wise tayo. Baka mamaya, ma-double cross tayo naman yan. Ano? Mabuti pa. Tawagan natin ulit si Mr. and Mrs. Boos. Yung mga taga saint iskolastika? Yan. Eh kami, anong gagawin namin? Bart. George. Senyor. Kataposan na rin nyo ngayon. Ha! Oh! Malah sinap ngalakan. Teka! Bakit! Senyor! 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 Sayoko senyor! Senyor! Bawa kayu sabi! Senyor! 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 ¡Gracias! 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 ¿Nandyan na kaya ang kausap natin? ¡Nandyan na! ¡Nandyan na! ¡Nandyan na! ¡Pumapaling ng eskala ito! ¿Y mga kasama? ¿Anong gagawin natin? ¿Anong gagawin natin? Patititihi ko! Patititihi ko! ¡Para ka! ¡Gracias! 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 ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Go! ¡Ninja! ¡Go! ¡Ninja! ¡Go! 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 ¡Ninja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¿Sam! ¿Are you alright? ¡Ah! 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 ¿Nasaktan ka ba? ¡Ah! Me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. ¿Para qué? ¡Tay! ¡Dad! ¡Dad! ¡Tay! ¡Tay! ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¡Nahilo a mí, Tomás! ¿Nahilo a ti, Tomás? ¡Oh! ¡Nakakahilo pala yung sumakay sa baboy! ¡Ay! Pero nga yan. Matumas, pipala ho yan. ¡Tay! 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 ¡Ay! Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. Boy, you really got me now. You got me so I can sleep at night. Girl, you really got me going. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh, yeah! You really got me now. You got me so I can sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. You got me. Oh, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Oh, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me going. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh, yeah! You really got me now. You got me so I can sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. You really got me. Don't forget. Sammy Miguel. Your basura, no problem. Hasta la vista. Si. Yeah. Yeah. Hey. Woo. Hey. Hey. Hell, we're cold. Yeah. Hey. Hey. Gracias. Gracias.